Las alas de ángel son un tipo de begonia de origen sudafricano. Requiere de un sustrato ligero con muy buen drenaje. Le podemos poner humus de lombriz para tenerla siempre bien nutrida. El riego debe ser moderado y espaciado. El sustrato esté seco. Debemos protegerla principalmente del viento, como podrán ver aquí se encuentra dentro de un domo. Y su temperatura ideal es entre 18 y 24 grados centígrados. Da unas flores de color rosa, blanco, naranja o rojo. Y debemos realizar una poda drástica en primavera y en otoño, cortando todos aquellos tallos en donde tengan nodos. Esto con el objetivo de que se ramifique más. Se cree que no llega a durar más de 4 o 5 años, sin embargo esta que están viendo lleva muchísimo más tiempo. Entonces se las quise mostrar para que ustedes vean cómo sí pueden crecer mucho más. Y principalmente no florece cuando tiene demasiada humedad.